Así es como dos mujeres, una de ellas mayor de edad, sostiene el brazo de su hija para poder cruzar la costera Miguel Alemán en la esquina con la calle Tadeo a Redondo Villanueva. En la imagen se ve que apenas los automovilistas les dan segundos para cruzar y deben apresurar el paso para no ser embestidas. Esto ocurre en la mayor parte de los cruceros de las principales avenidas de Acapulco a falta de semáforos. A algunos se le atribuyen al embate del huracán Otis, pues quedaron derribados. El de este lado me da paso, pero ¿qué pasa con el otro? Pero le hago así. Perror cruzar las calles. Es un peligro, pues, más que yo ya estoy grande, pero me cuido. Pero otros semáforos, como el caso de los que se encuentran en la avenida Cuauhtémoc y Diego Hurtado de Mendoza, ya tienen años sin funcionar, a pleno conocimiento del gobierno municipal que no ha hecho nada al respecto. Aquí siempre se ha hecho un cuello de botella y pues las autoridades están, que no quieren resolver nada. Y aparte, pues, la inseguridad. Es un peligro cruzarse aquí. Claro, con mucho cuidado. La falta de semáforos se traduce en accidentes y, lo peor, personas atropelladas. Hoy fue un adulto mayor embestido por un automóvil frente al Hospital Donato Gialarcón. Verdaderamente es un peligro los cruces aquí en el puerto de Acapulco, en las avenidas principales. Háblese, Costera Miguel Alemana, aquí estamos en Cuauhtémoc. Así como nos platicó doña Mari que le hace para cruzar, pues, hay que hacerla de tránsito e ir sorteando y encomendarse a quien sea. Pero no sirven los semáforos y no hay vigilancia por parte de la policía vial. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.